Pero bueno, ya está ahora, ahora ya está. Seguimos, a ver qué le podemos hacer. Vamos a hacer un tema, a ver si se acuerdan de esto. Seguís mando vos, Simón. ¿Todo en el año 67? Tenía una luz que brillaba en las noches tritadas. Era la luz de mi amada, en aquel ventajal. Sí, ya quería. Sin tener compasión. ¿Dónde estás, Danila? ¿Dónde estás, Danila? Simón. ¿Dónde, miré, ya sí seré más feliz? Quiero buscar otra vida, no le puedo ir a ti. Sé que otro hombre, tal vez, va a estar allá gozando. Siento en mi pecho el dolor, me la quiero olvidar. Si no puedo ir a ti. No puedo ir a ti. Se trato con otra mujer. No será nunca igual. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi vida? Yo caeré y así seré más feliz Quiero buscar otra vida muy lejos de aquí Seguiría, quería Pero yo de mí seguro sin tener compasión ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi vida? Yo caeré y así seré más feliz Quiero buscar otra vida muy lejos de aquí Paso las noches enteras pensando en tu amor Bueno, gracias Bueno, gracias Vamos a levantar un poquito el ritmo Cortó el firmado vuelto